Audi A4 Allroad 4. Se destacan en este vehículo de alta gama sus inserciones en aluminio trigón. Su retrovisor exterior térmico, abatible electrónicamente, de ajuste automático de posición antideslumbrante en ambos lados. Su sistema informativo para el conductor con pantalla color. El motor TFSI del Audi A4 Allroad 4, potente y avanzado, entusiasma por su dinámica deportiva. Su potencia de 211 caballos cuenta con una potencia de salida de hasta 350 Nm y su consumo es reducido. Equipado con Audi Valden Siften, el Audi A4 Allroad 4 no solo dispone de un par motor elevado y una eficiencia de última generación, sino que también está preparado para aceptar cualquier desafío. Con el sistema de información al conductor, tiene siempre toda la información importante a la vista. Proporciona información del ordenador de a bordo, incluye sistema AutoCheck en torno del sistema MMI, así como indicador digital de la velocidad. Un sensor de radar en la parte frontal del vehículo, mide la velocidad y la distancia relativa con respecto al vehículo que circula adelante. Si la distancia disminuye, el sistema Adapted Cruise Control reduce la velocidad, incluso si es necesario, actuando sobre los frenos. Si esto no es suficiente, el sistema avisa al conductor, mediante una señal de advertencia acústica y óptica, para que tome el control de los frenos. Audi Drive Select El innovador sistema de dinámica de la conducción, Audi Drive Select, permite al conductor elegir entre tres o cuatro configuraciones del vehículo, permitiendo ajustar las características de los diferentes sistemas, según el equipamiento del vehículo, para adaptarlos a la marcha, estado de la calzada y el modo que haya elegido según sus preferencias personales. El conductor puede elegir entre tres modos de funcionamiento para el Audi Drive Select, Comfort, Auto o Dynamic, cuyas características van desde el más confortable hasta el más deportivo. En función del modelo, el Audi Drive Select dispone de un modo denominado Efficient, que prioriza la reducción del consumo y emisiones de carbono. Su techo de cristal panorámico y sus llantas de aluminio fundido de 81x18, en diseño rotor de cinco brazos, con neumáticos 245-40 R18, todo el conjunto de este Audi hacen que sea un verdadero placer manejarlo. Autofans tuvo el placer de testear este vehículo en las dunas de Pinamar y Cariló. Como ustedes podrán observar, el atrevido manejo puso de relieve las excepcionales condiciones de esta verdadera maravilla de la mecánica y el diseño alemán. Sus precios parecerían elevados, sin embargo, valen y retribuyen cada dólar que se invierta en ellos. Cuesta 128.700 dólares, la versión Attraction, y 139.850, la versión Ambition. Agradecemos muy especialmente a Soledad Escena y todo su equipo por el préstamo de tan magnífico vehículo que pasó todas las pruebas a las que fue sometido.